Hola y bienvenidos de nuevo Para el experimento de hoy vamos a utilizar un huevo y un microondas Lo que vamos a hacer es a colocar el huevo en una tapita de gaseosa Y ahora vamos a tomar nuestro huevito y lo vamos a meter en el microondas Es un huevo como un barrio Esplotó y huele a puro huevo quemado, que porquería Y a mi se me salió el en El huevo quedó explotado en miles de pedazos Creo que una parte se alcanzó a cocinar Ay huele a puro